Hola, hola tesoros, bienvenidos al canal, yo soy Fina y he estado leyendo y viendo algunos videos sobre un gran secreto caribeño que puede hacer crecer el cabello más rápido, ayuda a hidratar el cabello, suavizarlo, desenredarlo y también se usa como un shampoo, así que quiero ver que tan bueno es este ingrediente natural en mi cabello, así que comencemos estamos hablando del nopal, tuna o cactus, cuéntame en los comentarios como le llaman en tu país les cuento que para mi no fue nada fácil encontrar esta planta, donde yo vivo no aparece fácilmente pero convenientemente fuimos unos días a Gran Canarias, esto fue el año pasado señores, esto no es el siguiente vale pero les cuento, esta isla es un paraíso de cactus a lo de veras señores, yo estaba literal en mis aguas tengo que aprovechar para agradecer a Ricky y Jenny que nos dieron el super tour completito allá en la isla de verdad que se les agradece muchísimo, señores en cada esquina había aloe vera y todos los tipos de cactus que te puedas imaginar, yo de verdad soy apasionada de estas cosas y lo viví, o sea, tiene el móvil de fotos y videos de todo esto, me pasó de todo, casi pierdo el celular lo dejé botado encima de una montaña a 40 minutos de donde nos estábamos alojando y todo unas horas antes de tomar el avión de vuelta metí unas cuantas en la maleta y casi me las quitan en el aeropuerto me pinché y todo tratando de conseguir las mejores hojas de nopal en fin, habrá valido la pena tanto escándalo por esta planta vamos a probarla y ver que tiene de especial lo primero que vamos a hacer es lavar el nopal lo recogí de la calle y está lleno de polvo y suciedad por supuesto así que vamos a limpiarla muy bien y una vez ya estén limpitas, limpitas las hojas vamos a cortar la base voy a cortarla en trozos medianos para hacer más fácil la manipulación y quitarle la piel como vieron la planta puede tener muchas espinas así que ten cuidado con eso la piel es súper dura, cuidado también con el cuchillo que vayas a usar si está demasiado afilado porque si se te resbala habrá problemas miren, yo de verdad invito a mucha gente que la pela pero la verdad es que no vale mucho la pena la próxima vez la dejo así con todo y piel a continuación voy a cortarlo en trozos más pequeños para licuarlo hay quienes usan un rayador, o sea lo rayan en vez de licuarlo para extraer el musílago, o sea el gel pero es más difícil y requiere mucho más tiempo y como podemos obtener los mismos resultados usando la licuadora pues vamos a licuar voy a agregar agua hasta que los pedazos de nopal estén casi cubiertos y vamos a licuar por unos 40 segundos o menos nunca más señores y ahora les mostraré por qué como resultado tenemos este gel súper espeso madre mía, esto tiene que dejar el cabello babita babita, qué emoción ahora debemos filtrarlo para eliminar los grumitos que son muchos, o sea se sienten muchos grumitos y podrían quedarse atrapados en nuestro cabello como pueden ver el gel es súper espeso y es muy difícil de filtrar así que no les recomiendo utilizar un colador porque les va a llevar una eternidad o sea no, es imposible colarlo con un colador tampoco usen un paño filtrante porque tienes que hacer demasiada fuerza ahí apretando y también te llevará mucho tiempo la mejor manera de hacer esta tarea es usando un gorro de peluca o una media panty se lo digo por experiencia señores con el gorro de peluca o la media panty va a ser mucho más fácil filtrarlo pero aún así no se siente suave, se siente como con grumos así que decidí licuar por unos segundos más y grave error miren la diferencia entre el primero y el segundo o sea no hagan eso por favor porque realmente estamos buscando esa consistencia súper gelatinosa que tiene el nopal hay que licuar máximo 40 segundos, no más empiezan a tomar nota porque la verdad les estoy diciendo todos los errores que he cometido desde que comencé con la manipulación de esta planta así se aseguran de no cometerlos entonces Fina, ¿cómo podemos deshacernos de esos pequeños trozos? pues filtrándolo dos o tres veces esta es la segunda vez que lo cuelo y mira qué fácil es se siente increíble y no veo la hora de aplicarlo en mi cabello vamos a ver si ya está lista miren qué consistencia o sea lo estoy viviendo súper gelatinosa súper espesa mucho más espesa que el gel de aloe vera ahora será mejor veamos por último voy a guardar la mitad del gel de nopal para después y la parte que voy a estar utilizando hoy lo voy a agregar a algunos aceites estoy utilizando mi aceite casero de aloe vera ustedes ya saben cómo yo lo preparo un aceite casero de aguacate la verdad sale mejor comprarlo pero si quieren que les enseñe cómo hacer un aceite de aguacate filtrado en frío totalmente casero desde casa déjenmelo saber en los comentarios que me pongo a editar ya también voy a agregar un poco de aceite de ricino que lo amo y lo adoro y una cucharada de aceite de almendras dulces voy a mezclar todo bueno mezclarlo va a ser imposible pero hago mi mejor esfuerzo vamos a transferir el gel a un botecito para aplicar y estamos listas para probarlo como pueden ver por supuesto claro que sí mi cabello estaba súper seco y comencé aplicando este tratamiento con el cabello seco pero no fue una buena idea así que procedí a lavar mi cabello primero y así mataba a dos pájaros de un tiro luego apliqué el gel por sesiones de raíz a puntas quitando algunos enredos con los dedos el cabello se siente suave mientras voy aplicando el producto pero aquí viene pero un par de minutos después de que lo apliques en el cabello pierde ese deslizamiento que me encantó al principio la sensación cambia drásticamente porque se siente como si el cabello solo tuviera agua así que para contrarrestar eso tuve que poner un poco de acondicionador al fin y al cabo lo estoy desenredando y lo estoy manipulando y tengo que aplicar un producto que realmente me funcione para ese fin si no lo hago así amanezco desenredando el pelo tercero si me ponen a elegir entre el nopal y el aloe vera o sea está clarísimo que me quedo con mi aloe de toda la vida el efecto deslizante dura muchísimo más no es superficial y momentáneo como el gel de nopal y el cabello se siente hidratado de verdad mi cabello es súper complicado no le va a todo y pues no me queda de otra que probar y quedarme con las cosas que sí le van como ves desde que termino con una sesión me hago un twist eso me ayuda a que el pelo no se vuelva a enredar y reduzco muchísimo la manipulación bueno ya terminé con la aplicación me voy a poner un gorrito plástico para que el cabello absorba bien el tratamiento y luego de 15 minutos voy a enjuagar el cabello con mucha agua y a ver cómo nos va y aquí estamos el cabello quedó brilloso está sueltito o sea se siente se siente liviano estoy arruinando la definición que conseguí con los twists pero tenía que ver qué tal este producto ya que es la primera vez que lo pruebo y venga otro pelo pero deja muchísimas pajitas en el pelo no se nota porque la luz es blanca pero sí tengo muchos grumitos aunque lo colamos tres veces así que la próxima vez que lo utilice si lo uso sería como prepu nunca después del shampoo bueno todavía no estoy segura si el nopal ha pasado la prueba vale tendré que darle una segunda oportunidad en otro momento pero sí me quedo con mi aloe vera vale y bueno tesoros esto ha sido todo para el video de hoy espero que les haya gustado y les haya servido si ha sido así recuerda dejarme tu like cuéntame si lo has usado y cómo te fue si te gusta igual o más que la aloe vera y por supuesto no olvides suscribirte al canal señores es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un video nuevo besos y abrazos millones de bendiciones y les veo en el siguiente chao